Muy buenas, ¿cómo estáis? Estoy preparando un vídeo especial de lo que pasó en la Indy 500 de iRacing el pasado fin de semana. El tema es que me va a llevar bastante tiempo y es imposible que lo tenga listo para hoy. Así que para tener algo de contenido, vamos a darle un poco de caña a mapas de GeoGuessr, pero con temática de circuitos. A ver qué nos encontramos. Este al parecer es un mapa de circuitos de este año de Fórmula 1. Y eso, podemos hacer así, pero tiene pinta de que va a estar regalado. De que va a ser muy sencillo. Esto, vale, pues muy bien, pues Red Bull Ring, curva 3, ya está. A ver, vamos a jugar con modo Blink una décima de segundo a ver cuánto somos capaces de sacar. Con tres décimas es más fácil ver más historias, con una ya la cosa cambia bastante. Así que vamos a ver. Son solo circuitos de este año de F1, por tanto no hay tanta opción, después haremos mapas más difíciles. Pero con una décima, pues, sencillo no creo que sea. Así que veremos qué somos capaces de sacar. Y después, a ver si sabemos dónde están esos circuitos, que también puede ser complicado, ¿eh? Adelante, 3, 2, 1, a ver qué nos toca. ¿Fathboard? Diría que Zathboard, diría que Zathboard, diría que Zathboard, diría que esto de aquí. Diría, diría, digo bien, digo bien, ¿no? No era ese sitio, pero vamos, era Fathboard. ¿Seguro? No estoy muy seguro, pero vale, vamos a creerlo. Al menos era Fathboard. Siguiente. Vamos a ver. Atento. Va, es que, es que incluso así es muy, es que incluso así es muy fácil. Es muy fácil incluso así. Ahora hay que buscar Interlagos, es cierto que está entre dos lagos, tiene sentido, ¿vale? Y es, diría que esto de aquí. Tampoco, mira. Lo que es la curva exacta, de momento, nos está costando. Siguiente. A menos aquí, ¿eh? Checo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, Checo? A ver, esta primera, ya os digo, siendo solo F1, claro, pues, la cosa la pone, digamos, que demasiado sencillote, me parece a mí. Vale, a menos esta, si hemos acertado el sitio exactamente. Por aquí fue, más o menos, ¿no? El lugar de la fantasía. Siguiente. Eh, sí, pero ¿dónde? Sí, la salida vieja, ¿no? Ahora, Silverstone, ¿dónde está? No tengo ni idea de dónde está Silverstone. No tengo ni idea. Es en Cobb Silverstone, pero no sé dónde está. ¡Ajá! 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 Son circuitos que igual he visto mil veces aquí, pero que, por lo que sea, nunca me queda claro. Y al no estar al lado de, o en una ciudad grande, pues, la cosa, la cosa se complica bastante. Yo creo que lo estoy viendo aquí, pero no sé exactamente dónde está. Así que, tiro de aquí y está en... ¡Uy, uy, uy! Estaba ahí encima. Estaba encima y si era, si era, era Cops. Vale. Bueno, aquí, pues mira, oye, por el tema de no saber exactamente dónde está, pues, tururú. Siguiente. Asumo que Suzuka, ¿no? Que estaba aquí en... En Mie. Suzuka estaba en Mie, pero no sé exactamente dónde está Suzuka. Aquí está Suzuka. El tema es... Aquí, ¿no? Correcto, ¿vale? Clavao. Bueno, 21 metros. ¡Clavao! 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 Y lo dicho, es que incluso así es muy sencillo. Hay también más plugins para poner la imagen boca abajo, en blanco y negro, distorsionada. No sé, igual puede ser un... puede ser una forma interesante de jugar, pero ahora vamos a buscar mapas más complicados. Cambiamos ahora a este. American Race Tracks. NASCAR, IndyCar F1, etcétera. ¿Vale? ¿Circuitos populares sin circuitos urbanos? Vale, ok. No debería ser imposible, ¿no? Aquí hay mucha más variedad, aunque sea solo de Estados Unidos, pero debería ser bastante más complicado. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Start Game. Ponía que no eran circuitos urbanos. Y eso era una carretera. Igual son también caminos de acceso. Parecía Florida, pero claro. Si hay también caminos de acceso, apaga, vámonos. Si es también alrededor de circuitos, apaga y vámonos. A ver, diría que es algo de este estilo. Poner Daytona, pero claro. Si son caminos de acceso, pues hombre, mucha gracia, no tiene. Mira, era Miami. Era Homestead, Miami. Pero claro. Estamos aquí en una carretera pública, no en el circuito. Por tanto, pues hombre. Podemos jugar así también, pero pierde un poco de gracia, creo yo. Y si era Florida, tenía pinta. Bueno, pues nada, siguiente. A ver qué sale. Vale. Cota, claro. El tema es que no hay ninguno que sea dudoso. Nos falta eso de momento. Alguno que digas, se puede sacar, pero tal. Pero tal. Vale. Curva 1 de cota. Estamos aquí en el runoff. Bueno, yo creo que estábamos fuera, pero me vale. Siguiente. Se ya tenía más gracia. A ver. Oval, evidentemente. Muros blancos. Parecía bastante ancho. Gente haciendo fotos. Sé que suena obvio. Pero creo que no puedo tirar por algo que no sea Indianápolis. Me parece a mí. Y tendría sentido que fuera en el Brickyard. No. Diría yo. Digo bien. Digo bien. Digo bien. Siguiente. No me ha salido. No, no, no me ha salido. Actualizo. A ver. Vale. Ahí sí. Buah. No, no. Estaba más pendiente de si me salía o no que de verlo. Era un estadio. Diría yo desde fuera. Parecía muy alto. Buah. Dober. Parecía estadio muy alto. Voy por tirar. Y a Dober. No sé. No creo que lo sea. Pero bueno. Dober. Que está aquí. Motor Speedway. Sinceramente no creo que sea. Pero bueno. Oye. Por probar que no quede. Es un estadio. Parecía muy alto. Chicagoland. Absolutamente nada que ver. Chicagoland. No es el único alto Dober. Pero bueno. Por tirarme el triplazo. Sin más. A menos este era sacable. Si conocías un poco el estadio. Era sacable. No como el de antes. Que era una carretera. ¿No? Por tanto. Pues tururu. Siguiente. De nuevo carretera. Es que de nuevo es carretera. A ver. Tenía pinta. Esto es jugar más a Geoguessr. Que no a circuitos. De algo por aquí. No sé. Al lado de Lime Rock Park. Virginia. Algo de eso. No está ni en NASCAR. Oye. Es increíble que Virginia. No esté ni en NASCAR. Ni en IndyCar. Ni en Fórmula 1. Es alucinante. Ese circuito no está en ninguna de las tres más grandes. Es increíble. Pero bueno. Oye. Así es la vida. A ver. A parecer es un circuito más de track days. De que va todo el mundo y demás. Pero hombre. A ver. A ver si está la IMSA. Que está bien. Pero. Vamos. A cualquier categoría le sentaría creo que muy bien. Incluso la Fórmula 1. Creo que le sentaría muy bien. Virginia. Pero es mejor meterlo en mitad de una ciudad. Vale. Ok. Maravilloso. A ver. Yo diría Lime Rock Park. Me caliento y voy a Lime Rock Park. Bueno. Pues no lo encuentro. Sé que no va a ser. Pero. Pongo por aquí. A ver qué pasa. Barber. 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 Claro. Barber. Barber. Pero claro. Mirad Barber. Está aquí Barber. Y carretera de acceso. Vale. Mapa. A ver. Si no tienes fotos del circuito. Pues no metas ese circuito. Diría yo. Me parece a mí. Pero bueno. Vale. Vamos a hacer este de Racing Circuits. No pone nada específico. Espero que sean de todo el mundo. Y voy a poner un segundo de Blink. O sea. Sea un poco más fácil. Asumiendo que son pistas no necesariamente hiper conocidas. A ver qué nos sale Start Game 3, 2, 1. Ya. Adelaida. No. 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 No lo sé. No lo sé. Adelaida. No. ¡Oh! ¡Qué rabia! No lo sé. Adelaida. No tenía pinta de Adelaida, ¿no? ¡Oh! Está güey la leche. Surfers Paradise era. Australia estaba bien tirada. Pero era Surfers Paradise. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Siguiente. A ver. Me ha salido una décima de segundo. La voy a recargar porque no se ha visto nada. Ahí está. Otro circuito parecía urbano. Por la zona parecía con colores de Indonesia, Tailandia. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni la más remota. Pongo Jakarta y... Ni idea. ¡Vamos! ¡Vamos! Ni conocía esto. Beach City International Stadium. ¡Ah! ¡Mira lo que era lo de la Fórmula E! ¡Era de la Fórmula E! Vale, 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 vale. Bueno, oye. No está mal. Esto ha sido GOS, no circuitos. 100% GOS. Let's go. ¡Vamos! Siguiente. Triplazo. Vale, Darlington. He visto el nombre. Si no, sí, tenía pinta de Estados Unidos, pero nada más que eso. El tema es que ahora vas y lo encuentras Darlington. Era grande Darlington. Era por aquí. ¡Buah! Ni idea. ¡Saleem! ¡Ni puñetera idea! Bueno, es Darlington, así que pongo aquí... Va a ser un barrio de Greensboro. ¡Vaya! ¡Vaya! Era más para el sur. Y sí, se llamaba Darlington. Y aquí está el circuitazo de Darlington, que es un oval espectacular. ¡Siguiente! De nuevo. No me ha cargado nada bien. Dejo siempre un segundo de margen. Puedes poner delay para que cargue bien la imagen y luego aparezca el tiempo que has puesto. En este caso, otro segundo. Pero por lo que sé, ahora no está funcionando bien. A ver, veía cosas azules y amarillas. Pero a ver, claro, es que nada, se han visto dos píxeles. Voy a reiniciar. No, porque el color no me coincide. Lockheel. La entrada a box es la cuesta. Me coincide más, pero... Los colores creo que no eran esos, ¿no? El tema es... ¡Búscalo ahora! Ese es el problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y todo para saber que no vas a seguramente acertar. A ver, puede ser. Lockheel, pero... No, 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 no. Está en Escocia, pero más allá que eso no tengo ni la más remota idea. Así que ponemos por aquí y a ver si acierto. Sí señor, ahí estamos, al lado, al lado de Lockheel. Exactamente. ¿Qué circuito es este? El de Oyana. Este está en Automovilista 2. Lo conocía vagamente, pero nunca lo iba a reconocer así, en absoluto. ¡Siguiente! Vale, creo que... El tema es... Lo clavaremos. Lo clavaremos. Ese es el tema. A ver. 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 Vale, debería ser justo... Aquí. Bueno, 78 metros. Bueno, no está mal. No está mal. Ha estado bien este mapa. Me ha gustado. Me ha gustado porque hay más variedad. Está bien. Me ha gustado tanto que vamos a repetirlo. Os he hecho, por cierto, ahora 15.800. A ver. Hemos fallado muy a lo grande uno. El de North Hill, que no era. El de Australia, meh. Y nosotros tres, sí. Pero, bueno. Está bien. El de Jakarta no está mal, eh. Siguiente. ¿Cómo es posible... Autópolis? Autópolis. Y ahora ponte a buscarlo. Sé que era por aquí abajo. Sé que era por aquí abajo. Pero ni idea. Hay mucho monte. Bueno, en esta zona hay mucho de eso. El tema es que aquí estoy bastante seguro, al 82%, que es Autópolis. Bueno, veremos si es o no es Autópolis. Algo más por aquí. Aquí hay mucho monte. Nah. Autolanz. Se parece. Autolanz. Pero me temo que más que esto. No, es que... ¡Pum! Vale. Vale. Si es Autópolis, es aquí. Justo después de la entrada a Boxes. La cosa es, ¿es Autópolis? La respuesta es, ¡es Autópolis! Let's go. Perfecto. Siguiente. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Simple y llanamente no lo sé. Simple y llanamente no lo sé. No tengo ni idea. Voy a hacer trampas, pero os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de historia. Voy a actualizar y voy a volver a ver esto un segundo, ¿vale? Esto no vale, pero os lo digo. O sea, no digo, ¡ah! Hago un corte y de repente, ¡ah, sí, mira! He acertado. No, no. Os enseño que voy a volver a verlo. No lo sé. No tengo ni idea. Cuando lo vea, seguramente vaya a decir, ¡hombre, claro! O igual, ¿no? ¿Quién haría...? No, 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 no. No, no. Ah, vale, qué susto. Vale, vale. No conocía el circuito, seguramente. Ah, mira, también está en Automovilista 2. Está esta pista, pero no lo podía conocer. No, no, ni idea, ni idea. Es que me he visto aquí y digo, no, no puede ser Interlagos. Estaba ahí cerca de Sao Paulo, pero no, no. Bueno, no lo sé. No, ya está a punto, al menos. Al menos, no podía saberlo, simple y llanamente. Siguiente. A ver si es hacible para mí. Ni idea, aparecía el nombre arriba. Aparecía Estados Unidos por el tema del lugar, pero no lo sé. Lakeside Park o algo así ponía. Voy a ponerlo por Pensilvania. PA, pero no lo sé. Brisbane. Pues tampoco puedo decir, bah, Lakeside Park. No lo conocía. Y si no lo conozco, pues eso. El sitio, me ha engañado, es cierto, pero... Es que... Siguiente. A ver si esta la conozco, al menos. Vale. Evidentemente es Estados Unidos. Parecía sur. Pero zona urbana que se corra en la IndyCar sur. Claro, sur no esto. Pues St. Pete, por ejemplo, no, no, no es. Pero puedo pensar, no, no. No sé. Justo no hay nada actual, quiero decir. Claro, igual de antes sí. Eso es verdad. Porque la otra trampa sería ir a Detroit. No parecía Detroit, pero igual sí. Diría que es más esta zona. A ser urbano, quiero decir. Voy a poner Detroit porque es que no se me ocurre ningún otro circuito urbano ahora que... Pensar en... No, New Jersey no. New Jersey no, ¿no? Yo diría que es... A ver, si no estoy jugando a mapa de circuitos, diría algo de esto. Dallas, San Antonio y Houston. Una calle de... De alguna ciudad importante de Texas. Pero como es de circuitos... Estoy muy seguro que no va a ser. ¡Vamos! Sí que era, sí. Sí era, pero eso lo he sacado porque era de circuitos. Vale. Siguiente. Let's go. Se veía super mal la foto, como muy vieja. Es... No, Storil. Storil. Ah, yo creo que no lo saco esto. Aunque no sé dónde está. Mira, aquí Storil. Encontrado. Pero no es Storil. Estoy bastante seguro. El circuito... ¿Cómo se llama? Fernanda Pires da Silva. No sabía. Estoy bastante convencido que no es, pero... ¡Oh! ¡Estamos bien! ¡Estamos on fire, señores! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Me gusta! Y cerramos con esta. F1 Circuits del 90 al 24. Really Hard pone. He puesto Blink 0.2. Son de muchos años. A ver cómo de Really Hard es. 3-2-1. ¡Adelante! Era un estadio grande en un sitio... No. No, no, no. Iba a decir Miami. No. En absoluto. Era un sitio más seco. Hanoi. Japón no creo. Circuitos de la F1. Singapur... No, en absoluto. India, el circuito de Booth, que no sé dónde está. Podría ser, pero por el sitio, más que por otra cosa. ¿Qué más? Anglades, ¿no? Evidentemente, Srila. Pongo... Es que no sé dónde está. Pongo por aquí. A ver si es Booth. Toma. Era Booth. Era Booth, aunque no sabía dónde estaba. Vale, bien. Bueno, la primera bien. Siguiente. Gracias, GeoGeser. He visto a un señor y parecía chino. Por tanto, Shanghai, diría yo. ¿Puedo buscar Shanghai bien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver, a ver. Vuelve a hacer zoom porque Shanghai no se ha movido. Vale. Que no lo veía. No lo veía. Era espectacular. No sé dónde está la pista. Mira, aeropuertos solo están cerca del aeropuerto. Las afueras. No, no. Mira, sí lo veo. Sí lo veo. Sí lo veo. Vamos. Vamos. Vamos on fire para acabar. Sepang. 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 Esa cosa. Sepang. Sepang. Que estaba al sur. No sé dónde. Sepang. Tomaba Sepang, ¿no? Un sitio. Diría. Ah, no sé. Era por el sur de Kuala Lumpur. Ni idea. Aquí. Yish. Más abajo. Vale. Bien, bien. Oye, buen final, eh. Me pones una grada, chico. Una grada es que pueden ser de cualquier sitio. Eran blancos los señores. Por tanto, pongo Europa. Eh... Aquí. Yo qué sé. Ok. Hockenheim. Pero no tiene gracia esa, hombre. Última. No tiene gracia esa, hombre. Pero... Tendrá. El tema es que es la chicane que no se usa. No sé yo. Monmeló, ¿dónde era? Es que si es Barcelona, es la curva que no se usa ya. Y está. Esto. Puede ser un gran final con... 5.000 puntos clavados en 3, 2, 1. ¡Let's go! Vamos. Me ha resultado extraño por eso. Porque digo... Si fuera aquí, vale. Pero es que era aquí. Con la chicane esta que eso, que tiene muy poco uso. Bueno, ha estado bien. Oye, ya que no podía hacer un vídeo más currado para hoy. Mañana espero ya... Bueno, mañana seguramente toque más iRacing de novedades. Pero es el vídeo de la ND500 que me está llevando bastante tiempo. Porque es bastante largo. Y bueno, pues oye. A menos hacemos un poco de GeoGuessers de circuitos. Que, oye. Y que lo quiera ver. Genial. Y que no. Pues, ¿qué le voy a hacer? Muchísimas gracias. Si os ha gustado, me gusta. Si no, no me gusta. Nos vemos.